Tú eres siempre tú Yo soy siempre yo A veces somos unos A veces somos dos A veces tú me miras A veces te miro yo Somos agua y río Cauce, voz y canción No, no puedo ser tú Tú no puedes ser yo Y sin embargo juntos Somos uno Siendo dos Tú eres siempre tú Yo soy siempre yo En el húmedo beso Siempre en el amor A veces tú me miras A veces te miro yo Somos agua y río Causa, voz y canción Yo no puedo ser tú Tú no puedes ser yo Tú no puedes ser yo Somos uno Somos uno Siendo dos entаковos uno Amos uno Amos uno Amos uno Yo no puedo ser tú No puedes ser yo Somos uno